El caso Ángel Alberto Duque versus Colombia en un minuto. En el año 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación por orientación sexual en perjuicio de Ángel Alberto Duque. Al no haberle permitido acceder en el 2002 en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia luego de la defunción de su pareja por ser una persona del mismo sexo. En aquel momento, la normatividad colombiana disponía que únicamente el cónyuge o la pareja permanente sobreviviente de sexo diferente al del causante tenía derecho a la pensión de sobrevivencia. En el año 2007, la jurisprudencia constitucional colombiana comprendió también a las parejas homosexuales. Pero la vulneración estaba consumada. ¡Gracias! ¡Gracias!